El enemigo está bloqueando a un héroe. Tu equipo está bloqueando a un héroe. El enemigo está bloqueando a un héroe. Por favor, bloquea a un héroe. El enemigo está seleccionando. Tu equipo está seleccionando. El enemigo está seleccionando. El enemigo está seleccionando. El enemigo está seleccionando. El enemigo está seleccionando. Tu equipo está seleccionando. El enemigo está seleccionando. Por favor selecciona a un héroe. El enemigo está seleccionando. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi ulti está listo Hagamos esto rápido Ni siquiera intentes escapar de mi vista ¡Suscríbete! 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 Hagamos esto rápido ¡En camino! ¡En camino! ¡Suscríbete! ¡Ataquen! ¡Asesinado a un miniclo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre está bajo atajar! ¡Destruido un ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Racha enemiga! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un boc Che phantando! ¡Un potожно por! ¡Nuestra torre algún prinnen! ¡Destruido un ataque! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Secondo, ch issues! ¡Seу un alzada! ¡Key? ¡E Doing control! ¿Quieres echar un vistazo adentro? En camino Hagamos esto ¡Ataquen! 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 ¡Imparable! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ni siquiera intentes escapar de ti! ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen! ¡Parte mi lista! ¡Retirada! ¡Mi enemigo ha sido asesinado! ¡Imparable! ¡Mi ulti no está lista! ¡Mi ulti no está lista! ¡Taptaquen al Lord! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mi aliado ha sido asesinado! ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen al Lord! ¡Ataquen al Lord! Lo siento Ataquen Retirada Han destruido una tirada ¡Necesito refuerzos! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Hagamos un enemigo ha sido asesinado! ¡No lucho por mí mismo! ¡Por nadie más! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Asesinado al enemigo! ¡Grancha de enemiga! ¡Encanzado! ¡Asesinado toque! ¡Grancha de asesinados! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Aura FAKER! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ha destruido una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen! 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 ¡Retirada! ¡Detirada! ¡Fuerto! ¡Ataquen al ló! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Necesito refuerzos! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡VICTORY! ¡Un licxa! ¡Ahora! ¡Un licxa! ¡Un licxa! Gracias por ver el video